¿Te habría la posibilidad de tener ese control tú? Yo de lo que me di cuenta fue que hubo momentos en los que él me disparaba y yo no lograba hacer power a los laces. Entonces ahí como que se gobería a disparar. Y el power sí es una herramienta bastante importante para pelear contra Falco. Sí, pero el otro día es que al final que empezara a dominar esa técnica ya se le iba a dificultar un poco. ¡Excelente Red por parte de Onsen! Se animó, se animó. ¡Qué excelente Red! Lo felicito en este momento porque Onsen era una persona que a pesar de ser main post no tenía el control de esa herramienta, de esta arma de destrucción masiva que tiene Jigglypuff. Y viéndolo ahora pues me alegra que lo haya utilizado y que empiece a ejecutarlo para tener nuestro propio Jigglypuff en la ciudad de Barranquilla. Ya que no contábamos con otra persona que juegue con ese personaje. Pero sí, en este momento Novar se encuentra en Grand Final. Estamos en Top 8 Loser, estamos en el bracket de Loser, donde se encuentra KDS, se encuentra Sam, pues mi persona. Pero en este momento peleando también con Onsen. Ya estamos llegando al Top 6, Top 4, la parte final del torneo. Esperemos que les guste, dar unas muy buenas peleas. Como se dan cuenta, nuestro estilo es bastante agresivo, bastante llamativo. Hoy estamos con el stream, me parece que está bastante fluido. No hemos recibido quejas de las personas que nos están observando por el grupo. Y si hay alguna queja, por favor háganos saber para poder verificar qué es lo que está sucediendo para poder arreglarlo de manera inmediata. Exactamente. Me gustaría enviarle un saludo especial a mi amigo, bueno, a mi ex amigo, Alfredo Rochefort, dueño de todos los terrenos en la ciudad, perdón, en el pueblo de Iyapel. Es el presidente honorario dentro de su pueblo. Es el terrateniente. El terrateniente de Iyapel. Digo ex amigo porque en este momento ya no cuento con él como un amigo. Es una persona que simplemente se desapareció del mapa. Me dicen que está viviendo en Dubái en este momento, gastando todos sus millones. Pero igual me permito saludarlo en este momento, que si nos está viendo o si nos logra ver en algún momento, que sepa que aún lo recordamos en la ciudad de Barranquilla y que esperamos verlo pronto. Nuestro amigo también, aprovechando el momento, le saludo Juan Diego de Alcrono, que esperemos próximamente lo tengamos disponible para el Kinos de Golf, donde el año pasado nos dio muchas sorpresas y se llevó el segundo lugar, perdiendo precisamente con Roche. En este momento le hacemos la invitación. ¿De manera formal otra vez? Nuevamente, que ya lo hicimos, digamos, bien interna, pero públicamente lo invitamos nuevamente, que acá lo esperamos. Hay muchas personas que desean jugar contigo, que quieren conocerte. Personas que en su momento perdieron contigo, también desean una revancha. Entonces, Juan Diego, te invitamos por acá. Espero puedas asistir al evento. Y cualquier otra persona que esté interesada también en venir en el torneo, pues aquí estamos con los brazos abiertos. Creo que algunos de los que ya han venido a Barranquilla, a Colombia más que nada, pues han podido dar cuenta de que aquí, pues, se les abren las puertas a todos los que juegan mil. Sí, este año ha sido un año que, pues, en el corto tiempo que va a ser los tres meses, hemos recibido ya visitas de Chile, otro red por parte de ONCE, excelente ONCE, manteniéndose en el combate. Bueno, como les vine diciendo, este año ya hemos recibido visitas de Francia, de Chile, próximamente si viene Juan Diego también de Venezuela. Existe una posibilidad de que Blasi venga de Chile también. Estamos, pues, viendo cómo se puede colaborar. Entonces, bueno, al parecer ya, bueno, Fer no se lleva el primer combate. Está peligrando, tenés que tratar de jugar un poco más cautivo. Está más, más, más reservado, más hacia atrás. Sí, y veo a ONCE un poco con más de confianza en este momento de lanzar un res. Ese 122% en este momento puede ser engañoso porque... Ya esto es un maldito ser, si me matan, me mataron y listo. Exactamente. Si ONCE... Uy, era el momento, era el res. Era el res. Pero bien, ONCE, una pelea que va a estar... Aunque todo es una pelea que se ha perdido, a ver, se le dificulta demasiado. Sí. No es por la persona por la que está jugando, es por el médico moral. Sí, y recordando nuevamente aquí, disculpen si me extiendo un poco con los saludos, pero realmente, de manera que nos estén viendo, las personas más allegadas, que hacen de que Smash Latin se mantenga viva en este momento, de que toda Latinoamérica seamos una sola comunidad, que no es tan fácil como en Estados Unidos, por las distancias y la economía de nuestros países. Aprovecho para saludar a Carlitos Allen, que va a estar en el mes de junio visitándonos. Yo podría decir, y me atrevo a decir, que dentro de nuestra comunidad de Smash Latin, sacando a los Luigi de México y otros países, es el mejor Luigi, que el mismo B23 tiene muchas cosas para aprenderle. Yo personalmente he recibido consejos de Carlos de Marf, entonces es una persona muy influyente en la comunidad. Podría decirlo yo, que prácticamente al nivel de Pipe, que es uno de los más influyentes también, Pipe, Arturo en Perú, Carlitos en Chile, son personas muy influyentes dentro de la compu. Faya del Res, castigado. Carlos, acá te esperamos también en el mes de julio, quiero que sepas que es muy diferente el 2016 y el Astra cuando viniste. Yo creo que se ha podido dar cuenta de eso. Sí, creo que puedes darte cuenta, si estás viendo las peleas, que es muy diferente, espero que cuando te vengas acá te lleves una buena sorpresa, y no, te deseo lo mejor y que no salgas victorioso. Yo también quiero que venga Roche, creo. Sí, me gustaría que Roche, lamentablemente se encuentre en Dubái, un poco lejos, pero si algún día... Qué excelente es, Oscar, por parte del Manquillo. Sí, estamos con un sen, un sen es conocido como el Soki, el Soki de los Soki Down. El de los Soki Down. Ese es su grupo aquí en Barranquilla, es el único main yiglipo que tenemos aquí en la ciudad, por eso no es fácil. Él tiene las manos igual a las de yiglipo. Sí, la ves, así son las manos de él, igual. Y el personaje lo hicieron para él. Para él. Quería comentarle una breve historia que estamos viendo a Onsen, que está llevando un buen combate, y es que Onsen es una excelente persona, un muy buen amigo de nosotros acá, y es una persona que aporta demasiado para la comunidad, y que a pesar de que no cuenta con manos, que juega con los pies, así como estáis cuidando, juega con los pies, aporta mucho para la comunidad, se mantiene en la escena, asiste a todos los torneos, y colabora mucho en el ímpetu de aprender. El amor a hacer el juego, como todos nosotros. El amor a hacer el juego, como todos nosotros. Hoy recibimos visitas de personas que yo personalmente no conocía, que están en pro del aprendizaje del juego. Aprender, eso es lo bonito de mí, que a pesar de que ya llevan hace dos tiempos, en la escena competitiva como tal, y de ser un juego tan famoso, toda la gente quiere seguir jugándolo, y siempre va a haber una persona diferente y quiere aprender a jugar. Sí, se lleva el Max Fair, un contundente de 2-0, sobre 11, que realmente es un resultado que a mí personalmente no me sorprende, pero me alegra también por 11, porque llegó al top 8 y se mantuvo en línea, y lo felicito.